Aunque no justifican ni están de acuerdo con los linchamientos que se han producido en el país, el presidente del Colegio de Abogados y el senador Euclides Sánchez entienden que es producto de la indignación que tiene la gente porque los delincuentes hacen de las suyas. Y muchas veces esa impotencia que se siente en los sectores, en los barrios, pues degenera en que las comunidades, las personas, pues actúen y tomen la justicia en sus manos. Producto del infusionamiento de la justicia dominicana. La impotencia del pueblo, de la gente, es la que genera esa respuesta del linchamiento porque al no haber justicia, el pueblo asume la justicia por su mano. El senador Wilton Guerrero por su lado entiende que esos linchamientos son una expresión de que la sociedad está agita de no ver respuestas de las autoridades. Y que no ve respuestas adecuadas de los mecanismos que tienen que luchar contra la delincuencia, la criminalidad, contra la violencia, contra el crimen organizado, no ve que se están tomando medidas efectivas desde el Ministerio Público, desde la Judicatura, desde los organismos de inteligencia, de la Policía Nacional, y entonces están tomando la justicia por sus propias manos. El último linchamiento se produjo en La Vega, donde una multitud atacó dos hombres que supuestamente mataron a un comerciante en medio de un atraco ocurrido en la comunidad Lacabulla de esa provincia. Les informó Carolina Lorenzo.